Todo sacrificio valdrá la pena. Primeramente, Dios. Cuidado, hija. Cuidado, mamá. Ahí va, ahí va. Vente. Meta, mamá. Meta. Véngase, mamá. Arrastras. Aquí estoy yo. Véngase, mamá. No importa qué necesito. Yo no voy a necesitar. O sea, ¿qué cruza para adentro? Sí. Yo no voy a necesitar. No importa qué necesito.